Con ustedes, Jenny Cavallo. Hay minas tan pesadas que en su infancia ni siquiera su amigo imaginario quería jugar con ellos. Y hay otras tan insoportables que tienen muchos amigos imaginarios y se juntan una vez al mes con ellos a puro pelar. Es heavy. Las mamás, hay mamás raras que ya no les basta con ser tu mamá, que ya es harto, 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 harto. La mamá, que además quiere ser tu mejor amiga. Es como, no, no es necesario, no es bueno, no es bueno. No es bueno que tu mamá se haga la mejor amiga de tus amigos, que vaya a carretear contigo, que se jure, que se agarre un amigo, que tú tengas que afirmarle el pelo en el baño cuando estés vomitando, que seas la última y no eres de la fiesta. No es bueno, no es necesario. También hay que elegir bien los amigos porque cuando tenemos mucha diferencia, se producen desajustes. Por ejemplo, si uno tiene amigas muy, muy mayores, es raro. Porque ya no te invita a carretear, donde hay alcohol, y uno se cura y confusiones. Sino que después, si es muy mayor, te invita a los hospitales, donde hay alcohol y hay transfusiones. Es raro. Y cuando tus amigos son menores, menores, muy chicos, también no se entiende mucho. Porque, no sé, de repente le estáis contando algo como, Oye, me separé de mi marido, estoy en un juicio, no sé si me voy a quedar con la tuición de los hijos. Y te doy cuenta, no te está pescando. Y es como, oye, ¿sabes qué? Tú no sabés lo que se siente. Obvio que no sé lo que se siente si tengo 12 años y nunca por lo liado. Hay que ubicarse. Hay unas amigas, unas amigas que siempre te hacen sentir mal. Como que son la Arito Perla. La Arito Perla, que uno haga lo que haga, siempre parece una loca. Porque ellas nunca hacen nada. Siempre ellas andan así. Uno se toma una cerveza y parecís loca, así. Hasta que un día, un buen día, un buen día, vaya a un carrete con ellas. Un buen día, se toma un vasito de piscola y ¡buah! ¡Se vuelve loca! ¡Se ha rotado el mino, evita el baño! Larito Perla. También hay amigas que siempre tienen un problema más grave que el tuyo. Entonces uno nunca puede estar mal tranquila. Es como, pucha, un día llegué y sabés que se me perdió el celular. A mí se me murió mi abuelita. Y te cagas, po. Después, por fin, un día, bien la hice y llegué. Oye, te quiero contar algo, se murió mi abuelita. Y ya te dice a mí también el antarramo en el patio. Pues como que no se puede. También hay amigas que siempre están en tu casa, que son súper amigas. Y que tú empezás a dudar igual de esa amistad. Porque en tu casa le dan tantas ventajas que tú empeces a sentir que la quieren más que a ti. Es raro. Y después en algún momento tu familia, ella está tanto en tu casa, que empieza también a dudar de esta amistad, porque empieza a sentir que es como tu amiga con ventaja. También está como la amiga religiosa, que te habla, te habla, te habla. Tanto es Jesús que también hay pensando que es su bololo. Y es como, ya vos, ya, preséntalo, vos. Preséntalo de una vez. Si no lo vamos a discriminar, o que sea chascón y barmón. Preséntalo. También está la amiga hipocondríaca, que siempre tiene algo. Siempre anda para la caga. Siempre está mal. Siempre se tiene que ir. Siempre anda angustiada. Como con cistiti. Siempre le pasa algo. Y tiene un tremendo bolso lleno de pastillas. Es como una sucursal del Dr. Simi. Y hay una amiga, una amiga universal, que es como clásica. Que todo el mundo tiene esa amiga, o esa amiga de una amiga, o esa amiga de una amiga de una amiga. Pero todos conocemos a la que vende productos Aibon. Y hay una amiga, que es como lanzada, que ella no previene, sino que detecta. No previene, sino que detecta. ¿Me siguen? Ella, por ejemplo, no toma anticonceptivo, sino que todos los lunes va a ir a la farmacia a comprarse el set de embarazo. Y como, ah, no pasó nada. Ah, ah, ahora seré madre. También hay una amiga, la amiga que desapareció. Esa amiga como que era del colegio, del barrio, que uno nunca más vio. ¿Qué se supó de ella? Nada. Esa amiga o se murió, o huyó del país con el dinero, o fue abducida. Es una de esas tres. Y si uno la quiere encontrar, para eso tiene que contratar o a un cura, o a la Interpol, o a Salfate. Son las tres vías. También está una amiga que es la que organiza todos los carretes, pero organiza los carretes ajenos. Entonces, amiga, es tan proactiva que uno la odia. Porque se mete como en los cumpleaños de los otros, en los baby showers, en los aniversarios. Le encanta, se mete en los matrimonios de los demás. Entonces, uno la odia. También está la amiga que seca para las dietas, que se las sabe todas. Las estudia, las analiza, las enseña. Siempre anda con la mejor, las ha probado todas, pero nunca le ha resultado una. Es un clásico. Y también está la amiga fantasma, que no la vi nunca, 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 pero el día de tu cumpleaños te deja un mensaje en Facebook. Y aquí pasan por tu muro a espiarte. A espiarte para pelarte. Eso es lo que hacen las amigas de Facebook. Es como que si en Facebook hubiera un botón para minas que dijera, te odio hueona, Facebook sería aún más popular. Todo el día estarían las minas y... También está... Me gusta, no me gusta, te odio hueona. También hay una mina que es súper lanzada. Que está bien, uno no la juzga. Uno no es así, pero uno no la juzga. Que agarra con todo. A todo el día, a todas horas. Mira, a Arito Pela. A Arito Pela se ríen. Se agarran a todos, todo el día, a todas partes, en todos los caras. Se agarran a todos los tipos. Entonces uno dice, mira, ya, bien, pero usa protección. Y me refiero a condón. No a un guardaespaldas, porque si usa un guardaespaldas, también se los agarran. No sirve. Y también está como la amiga rica, que es como rica, pero muy rica, así. Tan rica que como que tú alargás y alargás y presentarle a tu pololo. Como que después te lo presento y ya, finalmente se lo tienes que presentar a tu pololo. Le dices, oye, pololo, ella es mi amiga. Pololo, ella es mi amiga. Pero es gitana y no se fija en chilenos. Buenas noches.